La verdad es que va muy bien, bien exigentes, estamos entrenando todos los días y a partir de acá a dos semanas ya también vamos a empezar a entrenar los sábados y como la competencia es en septiembre, ya más adelante vamos a empezar a entrenar también casi todos los días, mañana y tarde, pero en sí muy exigentes. Yo siento que he mejorado desde que empezamos, empezamos hace tres semanas, pero sobre todo, todo bien. La competencia en mi puesto está bien reñida, los trabajos están súper bien y mucha, mucha exigencia. Yo ahorita estoy compitiendo con otras tres de mi compañera, Valentina Ceballos, Giovanni Tucto, pero como mi meta personal es terminar en el sextetop titular del equipo. Marcelo siempre, bueno esto es un aparte, pero siempre al empezar los entrenamientos como que nos dice como que una buena frase, ¿no? Una frase para empezar el entrenamiento con ganas, pero siempre busca sacar lo mejor de nosotras, ¿no? Y bueno, en mi caso la mayoría de veces si hago algo mal o no me sale como yo quiero, me dice ya ok, ya pasó, tú sí, adelante, ya olvídate, no puedes hacer nada, ¿no? Pero sí, siempre busca sacar lo mejor de ti.